Ya quemo, ¿no? Hermoso y lúteo. Duele, pero se siente como si te atrevemos cuadritos. Hola, hola, soy Nati Domínguez. Y más que apasionada del fitness, soy apasionada a sentirme bien conmigo misma en todos los sentidos y ayudar a motivar a otros que se sientan igual. Así que si tú piensas que esto es normal, es así, pero juntos podemos lograr nuestra mejor versión. Tocará sufrir un poco, pero lo haremos rápido y eficaz. Así que acompáñame porque comenzamos ya. Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Como les dije, siempre nos voy a traer todas esas respuestas a las preguntas que más me hacen. Por ejemplo, ¿cómo mantener ese abdomen plano? Ese es el video de hoy. Les invito a nuestras costillas cortas, pero fire, y a eso vamos. Así que vamos al piso de una y comenzamos en posición de plane. 30 segundos cada ejercicio y repetimos 3 veces. Asegúrense de no estar con los glúteos muy arriba y muy abajo. Contraemos el abdomen y nos concentramos, visualizamos nuestros cuadritos. Seguro todo mi plano. 30 segunditos. Respiren. Todos los ejercicios van a ser aquí en nuestro mat. Y para nuestro segundo ejercicio nos vamos a acostar. Vamos a poner nuestras piernas abiertas a la altura de nuestros hombros 90 grados y vamos a golpear como si estuviéramos aquí en frente. Venimos, hacia nuestros pies. Importante que las rodillas no estén hacia acá, sino a la altura de nuestra cadera. Y venimos nosotros hacia nuestros pies. Aquí estamos trabajando, por supuesto, la zona de arriba de los hombros. Con el plano, trabajamos completo. Aquí trabajamos un piso arriba. Y ahora para nuestro tercer ejercicio vamos a colocar nuestras manos abajo en el cocci. Vamos a elevar los pies para trabajar la zona de abajo. Entonces, aquí traemos un piso ahí para arriba. Y ahora el otro. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Siempre esperamos que llegue esta pierna para mover la otra. Y baja lento. Todo muy controlado. 30 segunditos por ejercicio. Vamos, ya saben, repetimos. Plank. Aquí hay dos variantes. Lo podemos hacer en nuestros codos. O si te sientes más cómodo, lo puedes hacer en tus manos. Donde decías, ahí te quedas. 30 segundos. Vamos, que faltan 15. 30 segundos. Stop that. Respira profundo. Concéntrate. Y ya saben, nos volteamos. Nuestro segundo ejercicio. Segundo set. Te acuerdas. Te acuerdas. Colocas las piernas. A la altura de la cadera. Y vamos. Ya quema, ¿no? Eso es importante sentirlo. Mira cuando te acuestas, cómo se sigue. Y vuelves. Todos estos ejercicios tienen mucha flexión. Muy bien. Muy bien. Vamos con nuestro tercer ejercicio. Manos atrás. Vete preparando. Estira tus piernas. Y arriba. Subes uno. Sube la otra. Cuando subas, trata de no hacer esto, sino más bien la fuerza viene del abdomen. Y metes. Muy bien. Y viene aquí. Una vez más. Vamos a hacerlo arriba. Una vez. Para todos los ejercicios que lo están haciendo arriba, aquí nos quedamos. Repito, asegúrate de no bajar mucho el glúteo y no muy arriba. Eso es justo ahí. Una víctima recta. Miren punto fijo. No metas mucho en la cabeza. La postura siempre es súper importante. Y listo. Ya estamos por terminar. Así que aguanta. Prepara tu postura. Manos y arriba. Duele, pero se siente como si te atrevemos por arriba. Bien. Vamos con fuerza arriba. Muy bien. Último ejercicio. Y terminamos. ¿Listos? Vamos. Despeguemos los pies desde allá. Y uno. Esas piernas estiradas. Baja lento. Baja lento. Respira. Quema. Ya casi. No puedes. Termina. Good job. Good job. Muy bien. Bien. Hemos terminado nuestros cinco minutos fire de abdominales. Este abdomen plano, plano, plano viene sobre todo cuando nos utilizamos con la alimentación, la hidratación y por supuesto estar siempre conscientes en tener el abdomen apretadito y bien pegadito. De todas estas cosas vamos a estar hablando mucho más en otros videos. Como siempre te digo, me dejas todos tus comentarios, van a ser muy bien recibidos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal para apoyarnos. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en otro video de entrenamiento.